Y aquí lo interesante y lo padre es que haces brazo. ¡Vean esto! Pues mientras, ¿qué me cuentan? Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Iliana Almaguer. Para los que no me conocen, soy actriz y nutricionista holística. Y el día de hoy vamos a preparar una de mis cosas favoritas. Es un banana bread. Y digo de mis cosas favoritas porque es de las primeras cosas que empecé a hacer y es muy chistoso porque cada vez que lo hago mis amigos es de te pido uno, te puedo encargar uno. Así que bueno, hoy tengo encargos. Así que vamos a hacer banana bread. Vamos a hacer este banana bread de la forma más healthy posible, de la forma más saludable. Así que vamos a utilizar ingredientes que no nos van a hacer daño, al contrario. Bueno, vamos a empezar. Lo vamos a hacer vegano. Ustedes, si no quieren hacerlo vegano, pueden utilizar huevos. Vamos en lugar de linaza. Bueno, yo voy a utilizar linaza. Les voy a enseñar a sustituir el huevo con linaza, ¿ok? Bueno, vamos a ocupar tres cucharadas de linaza en polvo, linaza molida y cinco de agua. Así que ya tenemos nuestras tres cucharadas de linaza. Ahora vamos con nuestras cinco cucharadas de agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora sí vamos a moverlo. Y lo vamos a dejar reposar como, no sé, unos cinco minutos para que se haga como gelatinoso, que ese va a ser nuestro huevo vegano, ¿ok? Bueno, vamos a mover bien, 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 bien. Lo movemos bien. Les repito, si ustedes no lo quieren hacer vegano y prefieren ocupar huevo, pueden ocuparlo. En lugar de esto, ocuparían dos huevos para las cantidades que les voy a dar acá. Bueno, vamos a dejar esto reposando. Vamos a dejarlo por acá donde no nos estorbe. Y vamos a empezar con el plátano, con el banano, como le dicen en algunos lugares. En México le decimos plátano. Lo mejor para hacer un banana bread es que estén maduros. Entre más maduros, entre más negros estén, mejor. Le va a dar muchísimo mejor sabor. Así que, bueno, vamos a ocupar los que se vean más feitos. Vamos a ocupar, como están grandecitos, vamos a ocupar, yo creo que tres. Podríamos ocupar hasta cuatro, si lo quieren, como con un sabor más intenso. Bueno, yo tengo que ser muy sincera. Yo esta receta, la verdad, la cambio muchísimo. Pero esta que les voy a dar es la receta como la principal. Porque a veces le pongo cuatro plátanos, a veces le pongo tres, a veces le pongo... Pero vamos a hacerlo con tres el día de hoy. Vamos a hacerlo con tres. Entonces, fíjense que no están tan maduros como me gustaría que estuvieran. Pero bueno, vamos a ver. Este seguro va a estar mejor. Entre más maduros estén, el sabor mucho más rico. Exacto, este sí está al punto. Y ahora, con un tenedor o con lo que quieran, vamos a machacarlos. De nuevo, entre más maduros es más fácil hacer este procedimiento. Bueno, no la tengan miedo, ala, es que es más azúcar. No, no, no. Al final no vamos a utilizar ninguna azúcar agregada. Bueno, azúcar de coco, que no nos hace daño, no nos eleva el pico de insulina. Así que vamos a machacar bien nuestros bananos. Tiene que estar súper, súper bien machacaditos, porque este va a ser como que nuestra base líquida, por así decirlo, porque no ocupamos ni leche, ni nada. Bueno, el aceite nos va a dar un poquito como de... Acuérdense que pueden hacer muchísimas opciones de recetas súper ricas, convirtiéndolas más saludables, utilizando como hoy vamos a utilizar harina de avena y harina de almendra. En lugar de harina blanca, pues súper procesada. Vamos a ocupar cositas más saludables. Queda más o menos así. Todavía podrían darle más, si quieren más. Pero bueno, ahí está ya súper bien. Vamos a agregarle un chorrito de vainilla. Así es como a ojo de un buen cuero. Vamos a agregarle un chorrito de vainilla. Esta vainilla es súper fuerte, entonces le pongo súper poquito, porque es súper intenso el sabor de esta. Entonces un poquitito. Ahora vamos a agregarle nuestro aceite de coco. A ver, normalmente las recetas de los banana breads y eso dicen como media taza de aceite, media... Yo le pongo menos, yo le pongo un cuarto taza de aceite de coco, porque nuestra harina de almendra ya tiene grasa suficiente. Y también vamos a ocupar alguna mantequilla de nuez. La mía es un mix de varias nueces, pero pueden ocupar también crema de maní. Este, pueden, bueno, mantequilla, como le dicen en algunos lugares, mantequilla de maní. Pueden ocupar almond butter también, o bueno, de la que quieran. La mía es un mix. Bueno, ponemos el aceite. Después que pusimos el aceite, vamos a agregar nuestra mantequilla de nueces. Unos, ¿le dicen de frutos secos? Déjenme saber en dónde están, cómo le dicen. Bueno, vamos a ponerle. Bueno, ya le agregamos nuestra mantequilla de nueces, de frutos secos, de lo que le quieran llamar. Y vamos a mover. Yo creo que ya es momento que ocupemos nuestro globito para mover. A ver, ya nos pasamos del tenedorcito al globito. Bueno, ahora sí, vamos a moverlo. Oigan, este es un, a mí una de las cosas que me encanta de esta receta, es que es súper balanceado. Porque, bueno, tenemos con el flaxseed, con el, con el, con la linaza, tenemos también un poco de proteína. También con la harina de almendra, tenemos un poco de proteína. Con la mantequilla tenemos un poco de proteína, tenemos carbohidrato y tenemos buenas grasas. Así que, bueno, me parece una súper, súper buena receta para matar ese antojito. Y no estamos utilizando, como les dije, harina blanca, que nos va a hacer que nuestro cuerpo se inflame y produzca más hormonas de estrés. Así que, bueno, por eso vamos a ocupar puras harinitas buenas. No es que sea mala la otra, de vez en cuando está bien, comerse un croissant, comerse, está bien de vez en cuando. Bueno, acuérdense que, ante todo, el balance. Bueno, así es como va quedando. Ya tenemos el aceite, ya tenemos la mantequilla, ya de nueces y ya tenemos la vainilla. Ahora sí, vamos a agregar nuestro huevito. Vean, está como, un poquito como gelatinoso, nuestro huevito de linaza. ¿Cuáles son las ventajas de la linaza y por qué? Yo amo la linaza, me encanta hacer recetas con linaza, porque además que es súper, súper alto en fibra, nos ayuda con la presión arterial, nos ayuda a reducir el colesterol. Y bueno, si quieres, estás tratando de bajar de peso. Es una muy, muy buena forma de meterle fibra a la dieta. Así que bueno, a mí me encanta la linaza. Ahí está nuestro huevito de linaza para hacer nuestro pan vegano. Vamos a moverlo bien, 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 bien. Y ahora sí. Vean, así se tiene que ver. Tiene trocitos de banana, está perfecto, así es como tiene que quedar. Bueno, ahora sí vamos a agregar nuestras harinas. Harina de almendras. Esto es una taza de harina de almendras. Y una taza de harina de avena. Lo pueden hacer solamente con una harina, lo pueden hacer solamente con harina de almendras. No lo he hecho solamente con harina de avena, vamos a probarlo después, pero ahorita lo pueden hacer solamente si quieren con harina de almendras. Yo lo hago mitad y mitad para reducirle un poquito la grasita, pero está bien cualquiera de las dos. Acuérdense que son grasas buenas, entonces bueno. No lo voy a mover mucho, vamos a poner bicarbonato y vamos a poner polvo para hornear. Vamos a poner una cucharadita de cada uno. Vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo para hornear. Y aquí mismo voy a poner una cucharada de azúcar de coco. Se la pueden evitar, si no le quieren poner, no le tienen que poner. Yo le pongo solamente una cucharada para que le dé un poquitito más de dulce. Especialmente porque hoy no estaban muy maduros los plátanos, pero si están súper maduros no necesitan agregarle azúcar para nada. Es azúcar de coco, no es azúcar refinada, ni mucho menos. Vamos a quitar de coco. Vamos a mezclar todo. Uf, no saben cómo queda de rico esto, de verdad. Pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Ahora, si crees y te parece, por ejemplo, muy cara la harina de almendras, porque en algunos países es muy cara, yo creo que la podemos hacer con harina de avena sin ningún problema. Y aquí lo interesante y lo padre es que haces brazo. Entonces, haces ejercicio antes de comértelo, entonces, bueno, matas dos pájaros de un tiro. Bueno, vean, ahí va. Perfecto. Ahora vamos a agregar coquito rallado, que eso sí es opcional. Eso no tiene que ser así, si no les gusta el coco no lo tienen que poner, pero a mí me encanta cómo sale con coquito rallado. Ese es un coquito deshidratado sin azúcar agregada. Entonces, bueno, vamos a ponerle chispas de chocolate. Las mías son sin azúcar. Hay unas que son endulzadas con stevia, también pueden... Y también pueden ocupar el coco para hidratar las manos. Bueno, pueden ocupar sin azúcar o pueden ocupar que estén endulzadas con stevia o así. También normales, pero pues se trata de hacer una receta más saludable. Así que, bueno, vamos a moverlo bien. Y ahora vamos a ocupar... ¿Cómo le dicen ustedes a esta espátula en sus países? Yo me acuerdo que mi abuelita le decía... Esperen, tengo que recordarme. Le decía... ¡El miserable! ¡Miserable! ¡Miserable! Espero no estar equivocada. Bueno. Vamos a moverlo bien. Yo digo que todavía le podemos poner un poquito más de chocolate, pero bueno. Voy a probar. Como no tiene huevo, puedo probarlo. Muy bien. Vamos ahora sí a engrasar nuestro molde y a ponerle papelito. Si es que tienen papel encerado, para que sea más fácil sacarlo. Y lo vamos a meter al horno. Bueno, ahora sí ya tenemos nuestra mezcla lista para ponerlo en el molde y que se vaya directo al horno. Vamos a ponerlo en un moldecito. Si tienen aceite en spray, para mí es lo más fácil. Si no, pueden engrasarlo con aceitito normal para que no se nos vaya a pegar. Ponemos un poquito. Y un truquito. Si tienen papel encerado, es lo más fácil porque así es súper rápido de sacar y no se nos pega para nada. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así y vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a poner nuestra mezcla para llevarlo al horno. Ya tengo el horno precalentándose. Lo ponemos a 350 grados. Vean cómo va quedando. Le damos una sacudidita para quitar si hay burbujitas de aire. Y lo metemos al horno. Vamos a meterlo, yo diría unos 40-45 minutos a 350 grados. Y acuérdense que la mejor forma de saber si nuestro pan ya está listo es metiéndole un cuchillito o un palillito. Y si sale limpio, es que está listo. Así que bueno, vamos a esperar. Y pues mientras, ¿qué me cuentan? Bueno, ahora sí vamos a sacar nuestro pan. Se ve muy bien. Vean. Traten no tocarlo de ahí. Bueno, vamos a... Vean, lo que les decía de esto es que si lo jalan de acá... Necesito un cuchillito para ponerle acá. A ver, sí. Listo. Nada más de las orillitas, de aquí. Y ahora sí, yo creo que lo tenemos listo. Excel. Muy bien. Ahora vamos a jalar el papel. Uy, está saliendo humito. Vean, por eso les recomiendo que utilicen el papel encerado, porque es mucho más rápido de sacarlo. Bueno, ahora sí llegó la hora de la verdad, la hora que más me gusta de todas. Vamos a probarlo. Les quedan como unas cositas aquí. Morado. Decía mi abuela que había que esperar a que se enfriara el pan. No hay como panecito calientito, ¿no? Uf, vean esto. Vean esto. Vean el humito. O sea, esto con un machita y listo. Perfecto. Perfecto. Me puedo quedar aquí años comiéndome el pancito. Pero bueno, espero que lo hagan, que lo disfruten. Me escriben a ver qué tal, si les gustó, cómo les quedó. Y bueno, los leo. Nos vemos en el siguiente. Chau.